Hoy desperté en la mañana pensando que nada podría cambiar El sentimiento que llevo tan dentro ya no me deja respirar ¿Dónde andarás? ¿En qué lugar encontraré a alguien como tú? Mañana voy a caer a tus pies, voy a beber de tu miel Voy a luchar por tu corazón Mañana te cantaré una canción Escrita con la emoción más absoluta de eterno amor Mañana Hoy desperté en la mañana pensando que nada podría cambiar El sentimiento que llevo tan dentro ya no me deja respirar ¿Dónde andarás? ¿En qué lugar encontraré a alguien como tú? Mañana Voy a caer a tus pies, voy a beber de tu miel Voy a luchar por tu corazón Mañana Te cantaré una canción Escrita con la emoción Más absoluta de eterno amor Mañana Mañana Voy a caer a tus pies, voy a caer a tus pies Voy a beber de tu piel, voy a beber de tu miel Voy a luchar por tu corazón Mañana Mañana Te cantaré una canción Escrita con la emoción Más absoluta de eterno amor Mañana Te cantaré una canción Te cantaré una canción